San Francisco Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no estoy llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Por hermosa que algún día te maritarás No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Por hermosa que algún día te marchitarás He sembrado, ha sembrado una rosa En el jardín de mi corazón He sembrado, ha sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Está creciendo tan lida y fraganciosa Esa rosa eres tú mi amor Está creciendo tan lida y fraganciosa Esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Ay, cariño, como yo sufro cuando no estás cerca de mí Ya no quiero seguir viviendo si tú no estás cerca de mí Tanto sufrí, tanto llorar, tanto quererte Tanto sufrí, tanto llorar hasta la muerte Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Si la luna sale de noche, y de día que sale el sol Si la luna sale de noche, y de día que sale el sol Porque no puedes venir a mi triste corazón Porque no puedes venir a mi triste corazón ¡Viento en copa, San Francisco! ¡Viento en copa, San Francisco! Cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Yo no sé qué será, de mi vida sin ti Yo no sé qué será, de mi vida sin ti qué será Me has engañado, me has humillado Me has engañado diciendo quererme te fuiste con él Me has engañado diciendo quererme te fuiste con él Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros El aguajal de ese lugar solo sabe mis tormentos El aguajal de ese lugar solo sabe mis sufrimientos Llamo aquí, llamo allá sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá sin que nadie se aparece Viento en popa, San Francisco Miro aquí, miro allá sin que nadie se aparece Miro aquí, miro allá sin que nadie se aparece Llorarás así como yo lloré, sufrirás así como yo sufrí Llorarás así como yo lloré, sufrirás así como yo sufrí Ya verás, tú nunca vas a encontrar, alguien que te quiera como yo Ya verás, tú nunca vas a encontrar, alguien que te quiera como yo Llorarás, llorarás, llorarás como yo lloré Sufrirás, sufrirás, sufrirás como sufrí Llorarás así como yo lloré, sufrirás así como yo sufrí